¡Hola! Desesperado en medio del silencio Tu vida me vino a curar Y me he dado cuenta que con tus destellos Le salieron alas al mar Reconectas en mi alma el color Con el amor Me convertiré en tu guardián perfecto Cuando llegue la oscuridad Y navegaremos a través del tiempo Sobre nuestra alfombra lunar Reconectas en mi alma el color Con el amor Si te acercas Me abandona el dolor El corazón Pintas mi realidad Con electricidad Tus manos mágicas Tiñen la oscuridad Cerca de ti Sincronizo mi voz Reconecto el color Sincronizo mi voz Y se disuelve el dolor Reconectas en mi alma el color Con el amor Si te acercas Si te acercas Me abandona De laіч gotcha Revisión Y cuarte Até la więcej Es chabi Solo No 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 Ten Gracias por ver el video.